Música Si fueras papel bollara, si fueras que te escribieras, quisieras en esta familia, tienes que sobre recuerdas, y no es mentira para él. Música Y digas mi amor que es muerte, que sufra y que da paciencia, que yo vuelve más tarde. Música Vengo de San Juan del Río, comiendo y bajando en la bomba, aquí se acaban cantando los perros de la paloma. Música